Hola a todos bienvenidos a un nuevo vídeo de algebra lineal vamos a continuar con el tema 4 de espacios vectoriales en la clase anterior o en el vídeo anterior vimos cómo resolver un pequeño ejemplo para verificar si un vector o un par de vectores eran combinación lineal o no de un conjunto de vectores y les dejé por ahí una pequeña actividad de resolver un ejercicio muy similar este es el ejercicio que les dejé por resolver y nos dice si el conjunto de vectores c dados por los vectores con cuatro componentes 1,0,1,0 el otro vector que es 0,1,0,0 indicar si el vector v1 dado por los componentes 1,2,1,0 y el vector v2 dado los componentes 0,1,0,1 son combinación lineal de c chequemos que bueno hay que verificar que estos vectores todos están en r4 son espacios vectoriales en r4 y que vamos a verificar primero si para v1 para el vector v1 que está dado por 1,2,1,0 entonces verificamos tengo 1,2,1,0 es igual a alfa 1 que multiplica al primer vector del conjunto de vectores 1,0,1,0 más alfa 2 que multiplica al segundo vector del conjunto de vectores 0,1,0,0 ahora vamos a construir digamos que el sistema y quedaría 1 igual a 1 alfa 1 más 0 alfa 2 tenemos el siguiente componente que es 2 igual a 0 alfa 1 más 1 alfa 1 más el tercer componente que sería 1 igual a 1 alfa 1 más el tercer componente de 0 alfa 2 y el último componente que sería 1 igual a 0 alfa 1 más 0 alfa 1 ok sacamos el sistema de ecuaciones y aquí bueno 0 por alfa 2 es 0 y alfa 1 por 1 sigue siendo alfa 1 alfa 1 dice que es igual a 1 luego tenemos 0 por alfa 1 es 0 y 1 por alfa 2 es alfa 2 es igual a 2 1 por alfa 1 es igual a alfa 1 0 por alfa 2 nos da 0 entonces nos queda que alfa 1 es igual a 1 y 0 por alfa 1 es igual a 0 0 por alfa 2 es igual a 0 nos da entonces que 0 es igual a 0 pero nos está dando las respuestas de alfa 1 y de alfa 2 aquí se repite alfa 1 alfa 1 igual a 1 tienen la misma solución por lo tanto al ser una única solución se puede deducir que el vector v1 es combinación lineal de c c es el conjunto de vectores que está aquí ok está bueno lo pudimos corroborar que es combinación lineal ahora en el caso de el siguiente vamos a mover esto para el vector v2 que está dado por 0,1,0,1 hacemos la igualdad dice que es 0 acá me paso a ponerle paréntesis pero ponemos ahora 0,1,0,1 dice que tiene que ser igual a alfa 1 que va a multiplicar a 1,0,1,0 más alfa 2 que va a multiplicar a 0,1,0,0 y vamos a buscar uno de los componentes el primer componente sería 0 igual alfa 1 por 1 nos queda 1 alfa 1 más alfa 2 por 0 nos queda 0 alfa 2 luego nos queda 1 que es el segundo componente igual a alfa 1 por 0 es 0 alfa 1 más alfa 2 por 1 nos queda 1 alfa 2 y el cuarto componente igual a alfa 1 por 0 es igual a alfa 1 por 0 es 0 alfa 1 más alfa 1 por 0 es 0 alfa 1 más alfa 2 alfa 2 por 0 nos queda 0 alfa 2 bien entonces aquí tenemos 0 por alfa 2 nos da 0 alfa 1 es alfa 1 alfa 1 por 1 es alfa 1 nos queda igual a 0 de ahí tenemos 0 por alfa 2 por 1 nos queda alfa 2 dice que es igual a 1 después tenemos 0 por alfa 2 es 0 1 por alfa 1 es alfa 1 dice que es igual a 0 y después 0 por alfa 1 más 0 por alfa 2 nos da igual a 0 esto es igual a 1 ok aunque podemos observar que nos está diciendo que alfa 1 es igual a 0 en ambos casos y que alfa 2 es igual a 1 para digamos que nuestros valores que tenemos aquí son una solución única tenemos que poner atención en este último dice que 0 es igual a 1 dice que 0 es igual a 1 esto denota un sistema incompatible y un sistema incompatible es aquel que no tiene solución y si no tiene solución no tiene solución única quiere decir que el vector v2 no es combinación lineal del conjunto c del conjunto c ok significa que no tiene una solución única para que pueda ser solución única tiene que ser un sistema compatible determinado aquí es un sistema incompatible entonces por ello es de que se determina que no es una combinación lineal de c porque esto es un sistema incompatible bien espero que haya quedado claro que les haya salido exactamente igual y pues si no pues nada más corrigan por allí vale eso es todo por este vídeo nos vemos hasta la próxima gracias